Estamos con José Luis Torres, arquero de Academia Fútbol Club, que fue la figura del partido. ¿Fue un partido muy duro? Sí, primeramente agradecer a Dios por el partido, por la victoria, felicitar a todos los compañeros. Y sí, fue un partido duro, se podría decir que con la ayuda de Dios lo sacamos adelante, ¿no? Poniendo todo su granito de arena, aportando desde la banca, desde el entrenador, hasta el delantero, hasta nosotros mismos. Bueno, tuviste una tapada espectacular que salvaste el empate en el cual pudieron haberle empatado el equipo contrario. Contame, ¿cómo fue esa atajada? No, fue como cualquier jugada del partido, ¿no? Tirar un cabezazo y como cualquier arquero no haría estirar y tuve la fortuna de chocar la pelota, ¿no? ¿Qué le decís a toda la gente que viene a verlo siempre? Todos los partidos los veo, gritan, alientan. Bueno, más que todo son los compañeros y agradecer su apoyo, que ellos siempre están, a algunos familiares. Y bueno, a celebrar esta victoria que nos pone a un tanto de la A, ¿no? ¿Unas palabras de aliento para tus compañeros para que sigan jugando de la manera como lo vienen haciendo? Bueno, seguir metiéndole desde el entrenamiento hasta el pitado final del partido, ¿no? Así que meterle con todo ello. Muchísimas gracias. Nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista y éxitos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.